Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el módulo Wahid, este módulo es el tercero que vemos en esta serie, en principio vimos el módulo Hu, luego vimos el módulo Ijlas y ahora veremos el módulo Wahid. Este módulo es muy importante porque permite crear una gran cantidad de combinaciones que no eran posibles de lograr con solamente dos módulos. Y así como el módulo Hu es generador del módulo Ijlas, en esta cadena de generaciones el módulo Ijlas es el que genera al módulo Wahid y es muy simple como se genera. Tenemos aquí el módulo Ijlas, cuyo módulo canónico tiene un diámetro de 13,66. A ese diámetro lo vamos a inscribir dentro de un cuadrado, cuyo lado mide lo mismo, 13,66. Y es aquí donde surge el módulo Wahid, pues la diagonal de este cuadrado mide 19,31. Creamos el cuadrado y aquí tenemos dentro del cuadrado se genera el módulo Wahid. ¿Qué forma de pétalo canónica tiene el módulo Wahid? Es el pétalo F, el pétalo que termina en punta de cuadrado. Otra manera de construirlo, donde queda completamente evidente el fundamento de este módulo y su forma, sería creando un cuadrado de 13,66 de lado y superponiendo otro a 45 grados de la misma medida. Tendríamos un cuadrado Rubel Gisba. Bien. Y aquí tenemos, precisamente, la forma canónica del módulo Wahid, con el pétalo canónico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no son nuras que vengan de la nada, con una medida arbitraria y uno trata de hacerlas encajar en la situación. No es así, sino que todo tiene una construcción armónica y unas nuras, unos módulos, van encajando unos con otros de una manera perfecta y sin dejar espacios vacíos. La forma del módulo Wahid, como se genera desde el módulo IGLAS, es muy importante, porque, si observamos, esto nos va a permitir, en sus formas canónicas, poder fundir, poder mezclar dos módulos, hacer un módulo combinado. Un módulo IGLAS junto con un módulo Wahid. Por esta misma generación del módulo Wahid a través de la diagonal. Vamos a poner, por caso, un módulo canónico IGLAS B. Y generamos el módulo Wahid. Entonces tenemos estas dos figuras. Y entonces, podríamos tomar cuatro pétalos del primero y los complementarios cuatro pétalos del segundo y fundirlos en uno solo para crear una nueva nura. Esta es la importancia del módulo Wahid, que tiene una gran versatilidad. Es muy versátil. Así como el IGLAS era muy plástico, este es muy versátil. Tiene una gran capacidad de adaptación con otros módulos. Y esto nos permite, este módulo que hemos obtenido, este módulo mixto. Ya así como está, con esto solo podemos crear toda una malla completa con este diseño. Simplemente poniendo uno al lado del otro, superponiendo los pétalos del módulo Wahid. Y así obtenemos este diseño, esta malla, esta red. La cual podemos colorizar, en este caso he elegido estos colores. Y nos queda un hermosísimo diseño. Esta es la importante, la primordial función del módulo Wahid. Es muy útil para crear nuevas composiciones. En el próximo capítulo veremos el simbolismo afya de las medidas y proporciones del módulo Wahid. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.